No, vean, ¿no llegó el pendejo del Chapo? Ni el Chapo ni el Güero. Como si estuviera para desplante, ese es muy cabrón. Mira, Ramón, ya bájale a la tomadera, ¿sí? Esta noche no quiero broncas. Bien. Ay, Rayo, de veras tenías que venir. Nos hubiéramos quedado en el hotel. Tengo que cumplirle a mi compadre. Saludo y nos vamos. 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 ¡Yo! ¿Cuál es su nombre? Armando López, pero me dicen el rayo. Ay, me encanta esa canción, ahí entremos. Ahorita, ahorita. No está en la lista, no puedo dejarlo pasar. ¿Cómo? Si no estoy yo, está mi compadre. Búsquelo, búsquelo. Retírese, por favor. Que no vamos a entrar. Espérate. A ver, ya tiene que si no estoy yo, está mi compadre. Busca el Chapo, Joaquín Guzmán. Ahí está. Que se retire. No me hagas así, no me hagas así, no me hagas así. ¿Qué pasa? No, 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 no. Es que, perdón, no, ya está tomado. Ya, mi rey, ya. Aquí está, mira, aquí está. ¿Estás ciego o qué? Búsquelo, mijo. Armando, ya. Mejor hazle caso a tu mujer, cabrón. También no me dices que es lo que tengo que hacer, pendejo. Vengo de parte del Chapo, Guzmán. Quítate del medio. No, 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 ya pares. Ya, bájale. No chinges, déjalo. Ese hijo de puta madre me pela en la rienda. ¿O no? Chingados. Ramón. Suéltalo. Jimmy. Suéltalo. Ey, sácate, sácate la chingada, ya. Ramón, soy yo el rayo. ¿Qué chingados haces aquí, cabrón? Me mandó el Chapo en su representación. ¿Y qué chingados se cree, cabrón, para mandar un borrachín putañero? Tampoco te pases, pendejo. Pendejo el que te mandó, imbécil. Mándale esto al Chapo. Ramón. 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 Gracias.